Música Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro del ejército de Venezuela, general. Ahora, nuevamente quisiera retomar un asunto que usted debe conocer en profundidad, quizás, de qué manera pudo haber burlado la seguridad aeroportuaria, aeronáutica de diversas instancias, agencias, Nicolás Maduro al llegar hasta Egipto, hemos visto que ha llegado a Turquía, hemos visto que se ha aprovechado de las naciones amigas del eje del mal en el pasado reciente, pero ahora en esta oportunidad nuevamente sigue desafiando, pareciera que no le importa, ¿es posible que se haya camuflado, que se haya abordado otro avión haciendo la cosa sin tanta bulla? Sí, José, realmente eso no es difícil, las operaciones aéreas en el mundo son muy grandes, pues, digamos, son numerosas y realmente la planificación desde el punto de vista de un vuelo normal que pueda ir desde Venezuela hasta Egipto, haciendo algunas escalas, sobre todo en aquellos países que le permitan la estadía o el pase a Nicolás Maduro, segundo, la salida desde Venezuela es absoluto control, por supuesto, de su gobierno, de su régimen, y eso, prepararlo no es difícil realmente. Ahora, después de llegar allá, la salida es más fácil controlar y poder establecer algún seguimiento que permita, pues, a cualquiera de una nave, si no es que a través del gobierno de Egipto, le brinde la posibilidad de poder camuflarse de igual manera y salir sin ningún contratiempo de allá y poder hacer escala en cualquier otro país que le brinde también ese carácter de seguridad. Esto no es difícil. Ahora, teniendo en consideración lo que significa el estar allá, es posible que se hayan activado algún mecanismo, algunas acciones que puedan llevar a cabo alguna acción contra Nicolás Maduro. No se descarta también, porque, ¿qué pasa en esta situación? Y lo que hemos comentado anteriormente, lo que fue ante la intromisión ante Kelly, y la intromisión propiamente también, el saludo forzado ante Macron, es que el gobierno, particularmente los Estados Unidos, y gobiernos que no reconocen y que inciden contra este individuo, pues, terminarán sintiéndose burlados por lo que representa esta movilización de este individuo bajo lo que pesa o sobre lo que pesa en su persona. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber alguna acción, tiene que haber alguna, digamos, medida, alguna conversación, algún tratamiento que conlleve el que tengan que tomarse medidas para evitar que este señor siga burlando a la justicia internacional y siga burlándose en la propia cara de quienes no lo reconocen, de gobiernos y de naciones. No solamente los gobiernos, sino los Estados como tal, desde el punto de vista de lo que representan los gobiernos, lo que representan los pueblos de los países que no lo reconocen y lo que representan propiamente esos territorios que abiertamente están dados para la libertad y para la justicia y para la democracia y no para permitir que estos individuos mantengan tiranía en cualquier parte del mundo. Entonces, yo espero que haya alguna medida, alguna acción que termine de romper con esta burla que permanentemente está llevando a cabo el Nicolás Maduro desde el punto de vista de la persecución que la justicia tiene sobre su persona. General, y ahora el encuentro tanto de oposición como de Miraflores en París, ¿esto va a llevar a algún lugar, a algún lado? ¿Considera usted que hay que distribuirle algo de credibilidad para el alivio de la crisis que atraviesa nuestro país? No hay ninguna credibilidad para todo lo que pueda partir de Nicolás Maduro y su séquito y su régimen como tal. Él se siente empoderado hoy en día cada vez más. Como lo hemos dicho, se siente empoderado desde que ganó el gobierno de Petro, se siente empoderado ante lo que es la, entre comillas, victoria de Lula en Brasil y eso da pie a que pueda darse el lujo de ir o la, digamos así, la audacia de poder llegar a este Egipto de esta manera y en el orden de lo que ellos representan con respecto a la oposición. No la oposición, la dirigencia que representa un sector de la oposición, que yo lo digo con toda responsabilidad, minoritario definitivamente dentro de la oposición, que son los de los partidos políticos. Y como sabemos, los partidos políticos no agrupan ni siquiera el 20% de la población nacional, ni siquiera en activistas, mucho menos en seguidores. Por supuesto que la mayoría del pueblo quisiera que todo esto acabara de manera pacífica, que existieran unas elecciones que pudieran garantizar el que realmente hubiera un cambio político en Venezuela. Pero eso no está planteado desde el punto de vista de lo que representa esta tiranía y Nicolás Maduro y todo el secreto y toda la organización que tienen planteado desde el punto de vista electoral para vencer a cualquier opositor que se presente en las próximas elecciones o lo que ya es el llamado a esas elecciones, que de hecho ya las plantean adelantadas. Entonces, ninguna de estas conversaciones tendrán el ceder esta posibilidad hacia el país. Lo que están buscando con esto, y lamentablemente el gobierno francés está dándole, digamos, tirándole al polvo a roja a este criminal, a estos criminales y a una dirigencia opositora que lamentablemente está dominado a dirigirse hacia lo que ellos digan para poder tratar de mantener en vilo la posibilidad de unas elecciones en Venezuela. No va a haber nada, va a ser ganar tiempo, la estrategia estará en ello, tendrá mayor reconocimiento Nicolás Maduro de ese punto de vista y lamentablemente el pueblo venezolano seguirá sufriendo la inclemencia de estos criminales en el poder porque difícilmente podrán cederlo, como ellos mismos lo han dicho, ni por las buenas ni por las malas. General, muchísimas gracias. Le quiero pedir en 30 segundos su recomendación como experto en protección civil, en defensa civil, en situaciones de precaución. El consejo para nuestros televidentes que puedan estar en situaciones de riesgo ante la llegada de esta manifestación ciclónica que ya de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología puede registrarse como un huracán de categoría 1 cercano a Florida. Por favor. Sí, realmente aquí hay dos elementos, tres elementos, digamos así, que pueden afectar considerablemente lo que es la costa este del sur de la Florida y particularmente de West Palm Beach, de lo que es el condado de Puebla hacia arriba, que es la alta marejada que se está presentando ya, los fuertes vientos que puedan generarse que están por encima de las 50 millas por hora y, por supuesto, las intensas lluvias que van a originar inundaciones. En este sentido, pues, todo debe estar sujeto en cuanto al viento, la sujeción de todo lo que está alrededor de su vivienda, evitar estar en zonas bajas que puedan ser proclives a inundaciones y en las zonas de orilla de costa que pueden estar proclives a, por supuesto, esta marejada que destruya o, sobre todo, que cause efectos sobre la vida humana y la pérdida como tal. Esas son las principales recomendaciones como tal. Seguro que sí, general. Muchísimas gracias. Gracias por esa acotación. Estábamos conectados por la vía digital con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro del ejército de Venezuela. Le pedimos a todos ustedes mucha precaución ante la cercanía de esta manifestación ciclónica. Nicole llegando al estado de Florida en las próximas horas de manera contundente. Hemos llegado al final del programa. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.